Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto que puede suceder Que solo por eso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Múpidos nos flecharán Y solo por eso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera lo descubrí Un beso significa Que estás el sueño amor En cualquier parte del mundo Por tan adentro Por un beso de su boca Hoy al cielo habló con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Están presando zapatos No hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y conmigo también Como un beso puede suceder Como un beso Es duro Lumba ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!